Sol String Karma Cielo sin estrellas Luna que no alumbra Llanto que no acaba Desde que tú ya no estás conmigo Amor, ¿por qué te fuiste? Y no contestas a mis llamadas Sin ti ya no hay más nada Solo el silencio que a mí me mata Desde que te fuiste Solo la lluvia cae en mi ventana ¿Dónde estás amor? ¿Por qué te fuiste? Noches de tristeza Días de amargura Lluvia que no cesa Desde que tú ya no estás conmigo Amor, ¿por qué te fuiste? Y no contestas a mis llamadas Sin ti ya no hay más nada Solo el silencio que a mí me mata Amor, ¿por qué te fuiste? Amor, ¿por qué te fuiste? Sin ti ya no hay más nada Solo el silencio que a mí me mata Amor, ¿por qué te fuiste? Somos String Karma Cielo sin estrellas Luna que no alumbra Un llanto que no acaba Desde que tú ¡Suscríbete al canal! Gracias.